¡Hola hermosas! Mi nombre es Julieta Santos Coy y bienvenidas a un nuevo video. En el video de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer cejas. Es un video de cejas. De cómo hacer tres tipos de cejas con tres formas diferentes. Uno es con puro lápiz, otro es con pura sombra y el tercero es combinando sombra y lápiz. Entonces, pues si quieres ver cómo es esto, las tendencias, los tipos de ceja, cómo hacerlo y todo eso, sigue viendo. Y pues bueno, si ustedes se preguntan, pero pues, ¿cómo te atreves a hacer un tutorial de cejas con las cejas todas despelucadas, sin forma, sin depilarte y todo eso? Y hay un motivo. Quise hacer este tutorial así porque me he dado cuenta, conforme he ido maquillando a las personas, que del 70 al 80% de las personas no tienen la ceja bien definida o tienen problemas con las cejas o las tienen chuecas o no se las depilan, nunca se han dado de ninguna forma ni nada de ese tipo de cosas. Entonces dije, voy a hacer el tutorial de esta manera, con las cejas así, para que ustedes se den una idea de cómo hacer sus cejas. O sea, tú tienes este mismo problema. Ahora, hay dos tipos de cejas que últimamente son las que más se gustan. Este tipo de cejas, que es el tipo de cejas de Instagram, súper definidas, súper marcadas, súper, como con el color muy muy fuerte. Y estas fueron las tendencias que han estado últimamente. Y ahora, la tendencia es una ceja orgánica, que es de esta manera. Esta ceja orgánica, como pueden ver, es súper diferente, súper natural, como muy despeinada, muy despreocupada, muy 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 diferente. Ahora, la técnica que yo les voy a enseñar y la cual es mi favorita, es una combinación de estas dos cejas. ¿Por qué? Una se me hace demasiado despreocupada, como para un maquillaje, con pestaña, pestaña, delineado, sombra y todo eso. Y la otra ya se me hace muy muy marcada, muy... no sé, no me lo sé. Entonces, bueno, la técnica que yo les voy a enseñar es un intermedio entre estas dos. Si a ti te gusta, la puedes usar. Y si a ti te gusta la ceja de Instagram, háztela. No importa lo que digan los demás, te gusta tú, háztela. Y si a ti te gusta la orgánica, simplemente no uses tanto producto. Lo único que tienes que hacer de diferencia es cepillar muy bien, difuminar muy bien y marcar tu ceja más hacia arriba. Es lo único que tienes que hacer. Pero bueno, entonces sí, ya después de tanta plática, tanta explicación y todo eso, vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, vamos a comenzar. El primer tipo de ceja que les voy a enseñar va a ser con puro lápiz. Yo voy a usar dos tipos de lápices. Uno es de la marca Yves Rocher y les voy a dejar el link de un Instagram donde lo pueden conseguir a esta marca. Si tú no sabes dónde conseguirla. Y como pueden ver, lo uso demasiado. Es un lápiz simple, sencillo, nada extraordinario. Eso podría aparentar, pero en serio que es buenísimo. A mí me encanta y no lo dejo por nada. Y el segundo producto que voy a usar es de Wet n Wild. Es un poquito más finito. Voy a empezar con el producto de Yves Rocher porque me gusta ya que es más cremoso y deposita más productos. Y vamos a empezar por la punta de tu ceja y en el último tercio de la misma. Vamos a hacer pequeños trazos siguiendo la línea natural de tu ceja. Después de que hacemos esos pequeños trazos, vamos a empezar a rellenar esta última parte. En la parte superior de tu ceja solo vamos a rellenar de donde está el índice de tu ojo, que es aproximadamente la mitad de tu ceja, para atrás. Y de lo que es la parte inferior de tu ceja, sí vamos a trazar, y se podría decir que es una línea completa de inicio a fin de tu ojo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Si tú no sabes la forma de tu ceja, si tú nunca te has hecho nada, te voy a decir cómo la debes de hacer. Donde empieza tu nariz, aquí, antes de que empiece la alita de abajo, vas a subirlo. Y aquí, justamente aquí, es donde debe de empezar tu ceja. Entonces, vas a agarrar un lapicito y lo vas a marcar. Después, agarras el mismo palito y lo pones en diagonal de aquí mismo, donde está tu iris. Y lo dejas recto, aquí, ok. Esta va a ser la parte más alta de tu ceja, donde va a estar como... Si se fijan, aquí es donde empieza mi arco. Y baja el arco. Ahora, de aquí mismo, todo va a empezar de aquí, de esta bolita. De aquí mismo, te vas por donde termina tu ojo. Y aquí, es donde va a terminar tu ceja. Estos son los tres puntos súper, pero súper importantes que debes de tener en cuenta para hacer tu ceja. Donde empieza el punto más alto de tu ceja y donde termina, ok. Ya teniendo esto, sigamos con el tutorial. Y tomando el de Wet n Wild, lo único que hago es hacer pelitos hacia arriba y rellenar. Ya que la tengo como algo saturada, se podría decir. Lo único que hago es agarrar un spoolie. Este es de una amiga de hace muchos años. Se quedó aquí y se quedó aquí por la eternidad. Pero bueno. Este... Solamente lo hago así hacia arriba. Y difumino todo lo que hice. Para que no se vean trazos tan, tan marcados. A mí, en lo personal, me gusta peinarla hacia arriba. Y listo. Así es como quedó mi cejita. Como les digo, es una ceja combinación Instagram con combinación orgánica. No es ni una ni otra. Es como a mí más me gusta. Y siempre que me maquillo, esta es la ceja que yo me hago. Con puro lápiz y difuminar. Más nada. Y esta es mi ceja sin absolutamente nada. Como pueden ver, la diferencia de una a otra. Esta es sin nada, sin maquillar. Y esta es maquillada. Como pueden ver, cambia muchísimo. Pero bueno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Y listo. Vamos a empezar con el segundo tipo de ceja. Que es una ceja. Ahora sí que más tipo Instagram. Y voy a usar el polvo para cejas de Bisú. En el tono 09 frijol negro. No es negro. De hecho, está perfecto para mi tono. Creo que sí. Según yo sí la tiene. A ustedes ahí me dicen qué opinan del tono. Esta brocha que es angular. Que es de la marca City Color. Que la verdad es muy buena. Y bueno. Esta es la técnica que yo siempre usaba. Lo único que vas a hacer es tomar tu brocha. angular. Y donde esté tu ceja. Donde empiece tu ceja. Vas a hacer una raya. Y la vas a seguir hasta la punta. Pues conforme vayas viendo. Si tomas más producto o no. Yo sí voy a tomar un poquito más. Arrastras un poquito la puntita. Y lo mismo. Vas siguiendo la línea natural de tu ceja. Como un centímetro antes de empezar la ceja. Hacia atrás. Y solamente rellenas. Y yo siempre tomo la brocha así. Paradita. Tomo producto. Y con el mismo que tengo. De aquí. De donde empieza. Me voy hacia atrás. Y como pueden ver. Es una ceja muchísimo más marcada. Ahorita la dejé un poquito más natural. No la marqué tan tisisisísimo. Porque no me gusta marcarla tan tisisisísimo. Pero ahora sí que ya es más tu gusto. Si le quieres poner más producto. Si la quieres más oscura. Que yo te recomendaría que no. Pero si tú lo quieres hacer. Tú hazte. No importa. Normalmente este tipo de cejas. Siempre se limpian con corrector. Con una brocha plana. Lo que haces es tomar corrector. Y se limpia la ceja. Porque esta ceja. No queda tan pulida. No queda tan pulcra. Por lo mismo de que es una sombra. Es un polvo. Es más disperso. Entonces esta ceja. Normalmente siempre siempre se limpia. Como ven también es muy fácil. También se ve bonita. Y esta es una ceja más tipo Instagram. La que estuvo muchísimo más de moda. Ahorita se va a venir con más fuerza la ceja orgánica. Como ya les dije. Que es un poquito más natural. Más despeinada. No tan recta. No tan pulcra. Entonces pues. Ustedes qué opinan. ¿Cuál ceja les ha gustado más? Y listo. Para el tercer tipo de ceja. Lo único que hice fue desmaquillarme un poquito la ceja. Esta parte está completamente desmaquillada. Que es de la mitad. Del inicio a la mitad. Está completamente desmaquillado. Y de la mitad hacia acá. Está maquillada con la sombra. Y esta es la tercer ceja. Donde combinamos sombra y lápiz. Solamente vas a hacer una raya aquí. Donde inicia la ceja. Y toda la ceja. Y lo demás. Se va a hacer con un lápiz. Se combina la primera técnica y la segunda. Es hacer los pelitos aquí. Como pueden ver. No presiono mucho en la ceja. Simplemente. La dejo fluir. Así. Súper despacito. Apenas si toca la piel. Para que los trazos no sean muy marcados. Y siempre, siempre, siempre difuminamos. Esta ceja yo también recomiendo limpiarla. Porque tampoco queda muy limpia. Que digamos. Muy pulcra. Entonces simplemente agarramos una brocha con un poquitito corrector. Y la delineamos. Y listo. Esta es la tercer ceja. Mujerán, pero si mi melena tiene vida propia. Ya no sé qué hacer con tanto pelo. Eso que se me está cayendo muchísimo. Pero bueno. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Les haya servido. Si tú tenías alguna duda sobre tu ceja. Y todo ese tipo de cosas. Para que sí tengan mucho cuidado de donde se van a depilar las cejas. Si tú te quieres hacer forma. Cualquier cosa. Yo te recomiendo ampliamente que te la depiles con hilo. Duele. Y duele con ganas. Pero sirve. Sirve muchísimo. No me ha gustado de ninguna otra forma. Como me queda más que con hilo. Entonces. En serio. Se lo recomiendo mucho. Si tú eres de Guadalajara. Te dejo en la cajita de información. Donde yo voy a depilármela. Pero bueno. Sobre el sorteo. Yo les dije que el siguiente video iba a ser del sorteo. Y todo eso. Pero es que los productos no me han llegado. Entonces. En cuanto me lleguen los productos. Para poder enseñárselos en cámara. Y vean. Que es lo que les voy a sortear. Sortear. Este. Les voy a hacer el video. Y no los iba a dejar sin video esta semana. Pero bueno. Ahora sí. Ya viene la lluvia de amor. Y que tengan un muy muy lindo día. Una muy buena noche. Una muy buena tarde. Inicio de semana. Y que sean muy 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 pero muy felices. No se les olviden de darle like. Comentar. Y suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba un video. Les llegue la notificación a ustedes. Pero pues bueno. Ahora sí ya me despido. Y que sean muy pero muy. Pero muy. Felices. Chao. Mua. 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 Gracias.